Música ¿Qué pasó mi niña deisita? Ya vamos a llegar. ¿Usted quiere que yo siga corriendo? Sí, quiere que rebaje. Vaya, quiere que come todas las carolillas. Tengo gran pancita, ¿quiere que la rebaje mi pancita? Déjeme. Ah, ¿quiere que rebaje mi pancita? Ah, ¿usted quiere que yo la deje? Vaya, pues con permiso. La deje, la deje, va. ¿Ve? ¿Usted quería que la dejara o la deje? Ay, déjeme a mí. Ya la deje. Oye, usted déjeme a mí. Yo ya la deje. La dejo ahora. ¿Quiere que la deje? Con cuidado, sin caerse. Usted me dejó a mí. Es que usted sí, es atleta, mi amor. Niñita. Hola, usted. Niñita. Hola. No he hecho a la sandillera. La dejo, pero no he hecho. Ah, no he hecho. No he hecho, porque como no he hecho. Qué barbaridad. ¿Cómo se hace a mí me da? Es que a usted la vamos a mandar a participar en los Juegos Olímpicos, mi amor. Sí, corre duro, la deje milita. Corre duro. No he hecho a la sandilla. Ay, qué lástima. Bueno. El intento se hizo. Así es de cruela vida. A veces se gana, a veces se pierde. Qué lástima. Sí, regalamos. Regalamos, digo yo. Como yo fui a repartirlas con ellos. O sea, yo iba a tratar de ellos. Yo iba a tratar de ellos a repartir. Ellos iban repartiendo y yo grabando. Sí, yo no estuve, pero sí, estuvo bien bonito. Sí, bastante. Pero ya hace tiempo estaba trabajando yo. Ah, de verdad. Ajá, no estuve, pero sí me contó David que... Sí, una camionada. Estaban regalando sandillas. Ajá. Sandilla gratis, sandilla gratis. Así se llama el video, sandilla gratis. No, ya sí, ¿qué decían? Sí. Sí, así me contaron. Ajá, bien bonito fue. Sí. Así se llama el video. Sandilla gratis. Ajá, sandilla gratis. Ah, pues sí. Y hay casas aquí, ¿vale? Sí, hay casas. Pero es la señora que el gato de monte no le deja la caída. A ver quién es lo que hay de. Ajá, 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 ajá. Nos quieren comer. Nos están recañando. Sí. ¿Qué andan haciendo aquí? Ese es el territorio de nosotros. Sí, sí, sí. No pasa, no pasa. Sí. Sí. Hay espinas. Hay espinas. Ups. Hola. No, donde es. Al fin del mundo nos llevan. ¿Qué pasó? Con Roberto veníamos a cuidar a la papá de Madrid que veníamos de Granal. Ajá. Con el papá y todo. En la noche andábamos viendo la milpa y Roberto y la Rosy todavía vienen rocando allí. ¿Qué pasó? Quiero que corra otra vuelta. Va, ¿para qué la deje usted? Ya vamos llegando. Quiero que corra. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Va, ya corrí, ya lo alcancé. ¿Cómo no? No, no más queda. No, no más queda. Ya subidita y otra subidota. Ya casi. Sí, ya no queda llave. Me pregunté que estaba cerca. Sí, hombre. Está retirado. ¿Y está bien seguido? Sí, a veces. ¿Y está bien seguido? Sí, bien seguido. Y a mí también. Ajá. Vale. Hola, deisita. ¿Alcanzo? Tengo que pelear vía ahorita para poder alcanzarla, mi amor. ¿Qué pasó con la chancleta? Pues sí, mi amor, se corre duro. Ya me di cuenta. Bien duro corre. Cuidado, no se vayan a caer. ¿Y cómo están los elotes, don Robert? ¿Cómo están los elotes? Ahorita vamos a ver cómo está mi papino en la mañana. Ah, su papino. Nosotros a ver, vamos ahorita. A ver si ya están para tamales o para todo. ¿No han hecho tamales todavía? No. Ah, pues a ver si ya están para tamales. Aquí está un palo de guayaba que aquí pasan cortando. Pero no hay ahorita. Bien, tiene. ¿A dónde está? Aquel palo es. Mi hijita. Hola, ese es. Mi hijita. Se nos perdió la isita. No la vemos que es ahí. ¿Alguien ha visto? ¡Ay, está bien! Vamos, vamos, vamos ya. Ay, es allí no los dejo yo. Con las allí no puedo caminar yo. Muy altas son. Así es. Cuando llueve. Es quebrado. Es cerquita. Aquí es cerquita ya. No, pero cogemos otra huete porque... Ah, de verdad. Aquí también tiene la miel para él cerca. Sí, cogemos aquí. Corramos. Corramos, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Los alcanzo. Corramos, ahí voy, ahí voy corriendo. No alcanzo, deisita, no puedo. Dime cómo lo consigues. Corramos, porque ya vamos a llegar. Vaya, voy a correr para llegar luego. Hace tiempo ya, cuando llego un papá. No, la hermana que se llego. Corro. Mire, 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 que están allá, ya es. Ah, ya es. Ah, pues ya casa. Y ya doblaron también. Ah, ya doblaron, es cierto. Ya doblaron eso. Don Robert. Menos mal que habían dicho que dos minutos y medio faltaba. Llevamos veinte ahorita. Uy, ¿qué se esconde aquí? ¿Cuánto venía, Adelita? Veinte minutos con trece segundos. Está lejos. Sí. Menos mal que dijeron que dos minutos y medio, le digo yo. Veinte minutos. ¿Verdad? Veintiún minutos ya. Ay, se escondió. Está muy grande. Veinte. Aquí, allá. Aquí, allá. Vaya, pues llegamos. Abrimos. Ajá, nos cerraron el paso. Si iban a entrar, abrimos. ¿A dónde? ¿Cuál es? Esa, ahí. Yo, creo que aquí, por ahí. Hay que abrir, está mi perna. No lo habían visto. ¿Dónde hablan? ¿Dónde hablan? ¿Quién habla? El palo habla. El palo está hablando. No. Oh, qué rico. ¿Qué rico. ¿Qué rico. Edu, ve, ahí está. ¿Dónde está jovenito? Ahí viene. Ahí va jovenito. Qué barbaridad. ¿No se van a caer? No. No. ¿No los había visto, Daniel? No, para nada. Y el arroz. Ahí hay un grito. Son más ricos. Sí, mita. Venga. Voy. Mira, los cojollos. Qué rico, los cojollos. Qué delicioso. Cuéntame cojollos. Minita. No, pues, para que me guste. Ajá. Me lo va a regalar. Gracias. Qué rico. Vean lo que me voy a comer. Vean lo que me voy a comer. Regalo de deisita. Qué rico. Ajá. Me voy a comer. Sí. ¿Qué hay, chulos? Raúl, esperate. Es que se te entregó. Se puede mover. El perro tan bien. Está enredado. Con todo el deisita. Me ha amado. Gracias. Imagínate, pero tengo coche. Esa coche. Ah, es de otro. Este legítimo. Esa coche. Eso sí, es de él. Ay. Enrique gusta. Esto no va a apropiar a mi papá. Cuidado, no te vas a quebrar eso, como le pasó a Roberto. ¡Cuidado con el alambre! ¡Cuidado! ¡No te vas a llenar! ¡Cuidado! ¡Ahí hay alambre! ¡Qué estrechito! ¡Mira! ¡Pasemos! ¡La frontera ya está abierta! ¡Vaya! ¡Uno, dos, tres! ¿Será que cabemos? ¡Sí cabemos! ¡Ahí va Dayzita! ¡Vamos Dayzita! ¿Esta es la milpa? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡A infeccionar! ¡Ah! ¡Están chiquitos! ¡Son jilotitos todavía! ¡Sí! ¡Le falta! ¡El jilote está! Algunos están más grandes. ¿Están más grandes algunos? ¡Hola! 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 Los desiertos se van a llenar de jilote! ¡Sí! 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 Don Robert, usted que es el experto que nos dice cómo están las matitas. ¿Cómo están los jilotitos? Más o menos. ¿Cómo no ha llovido mucho? Sí. Pueden pues. Esta es la milpa de Don Roberto, de la niña Rosita, de la niña Dayzita. Vean, qué bonita. ¡Es bastante Don Robert! Todo esto. ¡Ah! ¡Hasta allá! ¡Ah! ¿Todo eso? ¿Qué se ve? ¡Sí! ¡Cuánto es! ¡Ya han cruzado! ¡Ay, tan chulo! ¡Ya han cruzado! ¡Es cierto! ¡De verdad! ¡Sí, de esos niños! ¡Sí, de esos niños! ¡No, que aquí lo comieron las vacas también! ¡Ah, las vacas lo comieron! ¡Sí, pues me tienen mucho! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Es bastante! ¡De dónde vienen! ¡Después de allá! ¡Guau! ¡Es bastante! ¡Se han sembrado! Don Robert, ¿cuántos días se tardaron en sembrar? Como cuatro o tres días, creo. ¡Sí, es que es bastante! ¡Ah, pues son mozos! ¡Qué bonito! ¿Cuándo vamos a venir a cortar los elotes, Rosy? ¿No sabes? ¿En cuánto tiempo van a estar? ¿Usted no sabe, Don Robert, en cuánto tiempo van a estar? ¡No! ¿Una o dos semanas? ¿Una o dos? ¿Qué creen? Vamos a ver quién nos dice aquí que nos ayude. ¿En cuánto tiempo estarán listos? ¿Una o dos semanas? ¡Tres semanas! ¿Tres semanas? ¡Va! ¡La experta! Algunos están quemando cabellitos y otros no. ¡Ah, va! ¡Tres semanas más o menos! ¡Ah, bueno! ¡Ya hay elote! ¡Ya, casi! ¡Ah, pues tres semanas! Voy a parar. ¡No han engrosado! ¡No han engrosado! ¡Hola, mi amor! ¡Otra piedra! ¡No! ¡Vamos a despedir el video! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Vaya! Aquí andamos infeccionando los cultivos de Don Roberto, totototo y la niña Rosita, tatatata y la niña Deysita, tatatata. Bueno, hasta allá topa. Bueno, vamos a despedir el video. ¡Saludos a todos! ¡Estamos super tarde! ¡Estamos siempre! ¡Hasta luego! ¡Saludos! ¡Bendiciones para todos! ¡Aquí no los corto a todos! ¡Vamos! ¡Desde acá! ¡Ya se hizo grande el grupo! Bueno, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bendiciones para todos! ¡Aquí no los corto a todos!